Los 17 años morir en el viaje de egresados, un papá que su último posteo es suerte en tu viaje hija, que te diviertas y ahí está Agostina con 17 años que cae de un octavo piso, no es algo menor y esto es a la vuelta de un boliche y esto es a horas de volver para Buenos Aires. Hay una investigación que se abre, muchas dudas, muchas dudas sobre lo que pasó. Está Adrián Mauchi en Mar del Plata, porque esto pasa en un hotel de Mar del Plata en un pleno viaje de egresados que casi estaba terminando, Adrián. Soledad, exactamente, nos encontramos en la puerta del hotel Gran Mar del Plata donde pasadas las 5 de la mañana Agostina cayó por el balcón de la habitación 801. Ella había regresado con sus compañeros y amigos de un boliche cerca de las 4 de la mañana aproximadamente. Decidieron continuar en el ámbito de divertirse, despejarse en una habitación. Ella sale, según la investigación que hace el fiscal Arevalo y la reconstrucción, con los testigos, los compañeros que brindaron declaración, sale al balcón e intenta subirse a una pared, a la baranda del balcón, una media pared de ladrillo, como todo el frente de este hotel de la Mar del Plata, en pleno centro, estamos en Rivadavia, entre Ríos y Corrientes, pleno centro de la ciudad, intenta subirse, no logra hacerlo, lo vuelve a intentar una vez más y la tercera lamentablemente cae hacia atrás. No, y según la reconstrucción, solamente ella se quiso sentar en el balcón, según lo que dicen sus compañeros, lo que pudo reconstruir el fiscal Arevalo. Ellos estaban en la habitación, no había bebidas alcohólicas, esto lo quiero aclarar porque estuvimos investigando. Pero ¿cuánta gente había con ella? Sí, eran aproximadamente unos 6, 7 compañeros que estaban en la habitación. Recordemos que esto es un ámbito de un viaje egresado, chicos de la localidad de Mercedes, que vinieron a Mar del Plata por 3 o 4 días, era la anteúltima noche, fueron a un boliche, regresaron. Por lo general en los viajes egresados uno se va pasando de habitación y comparten momentos, ya sea juegos de cartas, charlas o lo que sea. En este caso eligieron en la habitación que da al frente del hotel, en el octavo piso, y ocurrió este accidente, el fiscal descarta la participación de terceros.